...pensando por hacer un teletrabajo Pensando que no durarás Toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué me dejas? ¡Por qué me alejas! ¡Por qué me alejas! ¡Por qué me alejas! ¡Por qué me alejas! que tú se hagas así. Yo, yo no puedo aguantarte porque tú no regresas, voy a morir. Yo, yo no puedo aguantarte. Anoche estoy llorando, ahora se enterará. Es como que solo fueras toda la causa de mi sufrir. Después de que te he dormido, pierdes el sueño. No puedo detenerte en mis brazos, que un día ando y sufro el dolor. Yo, yo no puedo aguantarte. Yo, yo no puedo aguantarte. Si tú no regresas, me voy a morir. Yo, yo no puedo aguantarte. Si tú no regresas, me voy a morir. Si tú no regresas, me voy a morir. Anoche estuve llorando por hacerte ganar.